... ... ... ...básicamente la chica estaba intentando calmar en todo momento... ...al hombre, al chaval... ...y le estaba diciendo que no se preocupara, que todo iría bien... ...que su compañero estaba bien, que estuviera tranquilo... ...pero sí que es verdad que a veces lo que más comunicaba era un abrazo... ...y ese, porque veías que también el... ...el chico lo que necesitaba pues era apoyo y era un poco de cariño... ...y yo creo que es lo que recibió en ese momento. Era curioso ver, ¿no? Por un lado tenías a la compañera de la Cruz Roja dando apoyo... ...y también a soldados del ejército español que vinieron a posteriori... ...también a dar apoyo, pero... ...y al cinco metros a la derecha... ...tenías a fuerzas del orden... ...cogiendo y arrastrando a otros grupos de subjaleanos vuelta para atrás.